Una mujer inteligente y divertida es la manera en que podemos describir a la comediante estadounidense Sarah Silverman, quien ha sido nominada varias veces al premio Emmy por sus especiales de comedia. Ganadora en el año 2014 de dicho premio y nominada en el 2017 por su guión original de comedia A.S.P.E.C.K.O.F.D.U.S. Silverman es ya un referente en el mundo del espectáculo. Por cierto, también fue guionista y participó en varias ocasiones en el programa de Saturday Night Live donde destacaba por su humor políticamente incorrecto. Sarah Silverman, A.S.P.E.C.K.O.F.D.U.S. Oficial Trailer, Video, Netflix vía YouTube, ahora podemos disfrutarla, por si aún no la has visto. En la plataforma de Netflix, A.S.P.E.C.K.O.F.A.D.U.S.T., es el especial donde se mezclan de manera fenomenal datos curiosos sobre la vida de las personas, verdades tristes y momentos incómodos, con el estilo único que la caracteriza desde hace tiempo. La familia, el aborto y Dios, son algunos de los temas que Sarah Silverman nos va regalando con su llamativo estilo de hacer comedia. Disfruta de una tarde con Sarah Silverman y el especial de comedia que Netflix tiene para ti. Puedes ir desde este enlace a netflix.com podari con acento agudo a interesarte. Este programa le está ganando el rating a Luis Miguel investigan a Kevin Spacey por tres casos de agresión sexual. Ahora el Londres los estrenos de Netflix que no te puedes perder este junio Gerardo V.M. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!